Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y bueno, antes de iniciar con este video, le recuerdo, dale like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Suscríbete para más videos como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales. Estoy como Corea y más. Y también, obviamente, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y bueno, ahora sin más, iniciemos con las noticias. Y yo en yo de TXT actualiza a MOA después de que dio positivo. El 16 de febrero, Bithit reveló que había dado positivo. En el comunicado, esto decían. Hola, este es Bithit Music. Nos gustaría brindarles información sobre la salud del miembro de Tomorrow 4 Together, Junjun. Junjun se había sentido mal. Incluso tenía dolor de cabeza el sábado 12 y se hizo la prueba PCR. Después de visitar al hospital y dar negativo, desde entonces entró en cuarentena preventiva, lejos de los demás miembros. Posteriormente, comenzó a presentar otros síntomas leves, como fiebre y leve dolor de garganta. Y el miércoles 16 se realizó otra prueba PCR, siendo diagnosticado con corona esta mañana. Junjun completó dos rondas de vacunación contra el corona y no presenta ningún síntoma extraño, aparte de la fiebre leve y el dolor de garganta. Actualmente se encuentra en tratamiento en su casa, a la espera de más indicaciones de las autoridades sanitarias. Ninguno de los miembros de Tomorrow 4 Together, excepto Junjun, presenta ningún síntoma. Y todos recibieron resultados negativos de las autopruebas que se realizaron el día de hoy. La compañía coloca la salud de los artistas como nuestra máxima prioridad y haremos todo lo posible para ayudar a Junjun en su pronta recuperación. También cooperaremos diligentemente con las solicitudes y directrices de las autoridades sanitarias. Gracias. Reveló BitHoodMusic a través del comunicado en Weavers. Naturalmente los MOA fans de TXT estaban preocupados por Junjun, entonces muchos recurrieron a las redes sociales para desearle lo mejor. Weaver obviamente es la plataforma en la que MOA y TXT se comunican y esperemos su próxima recuperación. MOA enumeró consejos de recuperación para Junjun. Él escuchó bien las órdenes de los fans, pues respondió que las recogería o las atendería. Asimismo, otro aconsejó que no se enfermara, entonces él estuvo de acuerdo. Aunque ya estaba enfermo, ¿no? MOA dijo, mejorate pronto, Junjun, no te enfermes. Bueno, nuevamente supongo. A lo que Junjun respondió, ok. Junjun también tranquilizó a los MOA sobre su estado actual. Entonces, cuando le preguntaron si estaba bien, les hizo saber a los MOA que es más fuerte que el corona. MOA dijo, Junjun, ¿estás bien? Junjun dijo, por supuesto, Junjun, soy más fuerte que el virus. MOA dijo, sí lo eres, descansa mucho. Tampoco tenemos que preocuparnos de que no coma. Tiene MOAs que lo vigilan de cerca. Ya me imagino, los hacen ahí saliendo, de repente obligándola a comer casi casi. Bueno, no, es broma YouTube. MOA dijo, opa, si pierdes incluso 0.1 kilogramos de peso, vas a tener un gran problema. Junjun, Shin, Junjun. Sin embargo, estoy comiendo muy bien, así que no te preocupes. MOA dijo, Choi, Junjun, tete, estoy temblando. Dios mío, esto es una locura. Te amo. Gracias por responder. Pero lo digo en serio, no bajes de peso. Junjun también tiene planes para su próxima comida. Él va a conseguir PHO. No sé qué, sea súper bueno. MOA dijo, Choi, Junjun, come mucho. Chun, Junjun, come mucho PHO. Trabajo en un restaurante de PHO. Si haces un pedido, te enviaré algo de comida extra. Así que ordena, jaja. Junjun, de hecho, planeó conseguir PHO mañana. Como dicen, la risa es mejor medicina. Entonces, un MOA compartió un meme. ¿Cómo llamas al día de los enamorados que celebras solo? Es el día de Valenmain. Reveló un fan. Básicamente, tiene en coreano, suena como alguien más. El chiste es por si el chocolate no viene de cine y tú mismo lo probés. Es mío, jaja. Junjun incluso pidió a MOA que dejaran de preocuparse. MOA dijo, Opa, ¿estás mejor ahora? Junjun, sí. Así que todos dejen de preocuparse. Estoy muy bien. MOA, Opa, esta es la primera vez que recibo una respuesta tuya. Te amo mucho. Así que, por favor, no te enfermes. No pudo esperar a tenerte de vuelta mejor y más saludable. Hashtag respondió. Junjun puede haberse infectado. Pero aún así, como dijo antes, él es más fuerte que el propio corona. MOA dijo, Chunjunjun, patea el trasero del corona para que puedas volver a los MOA. Junjun, estúpid corona. Jaja. Junjun, podría haberme infectado. Junjun, pero el virus no me afecta. MOA, Oh my God, Junjun. Le patearé el trasero del corona contigo. Te amo. Entonces, MOA, no tenemos nada de qué preocuparnos. Podemos confiar en Junjun. MOA, me pregunto si Cho Junjun está bien. Junjun, mmm, totalmente bien. No te preocupes. En el lado positivo, Junjun no solo tranquilizó a los fans, sino que prometió interactuar aún más sin Weavers durante su tiempo de recuperación. Como resultado, podremos esperar mucho más conversaciones con él. ¿Cómo está? MOA, LOL, me encanta que aún podamos hablarte así. Junjun, ¿cierto? Junjun, estaré aquí más a menudo mientras me recupero. Junjun, supongo que no es tan horrible, ya que hablo mucho más con MOA de esta manera. MOA, te amo, Opa. Tete, Dios mío. Mi corazón se está acelerando. Los MOA se sienten aliviados de saber que Junjun está bien. Seguiremos deseándole una recuperación total pronto. Solo espero que los fans antis no quieran que todo el tiempo los idols estén enfermos para hablar más con ellos. ¿O tú qué opinas? Porque esta sería una excusa perfecta para eso. Oferta de último segundo. ¿Quieres ganar dinero como yo simplemente viendo videos de BTS y de cualquier otra cosa? Descarga la app Quai. Yo ya he ganado $3,090 pesos en este momento. Incluso he ganado más, pero ya he sacado ganancias. Y si usas mi código Quai147-999-247 o descargas la aplicación desde el link que está abajo, ganarás dinero viendo videos de BTS y mucho más. ¿Y BidHit está filtrando información de los chicos de BTS? Actualmente las ARMY están haciendo una petición para que BidHit tome cartas en el asunto, pues aparentemente se están filtrando canciones de los chicos de BTS. Por lo menos esto es lo que dicen las ARMY. En este comunicado de las ARMY dice A quien le interese, nos ha llamado la atención un asunto muy serio que necesita urgentemente la atención de la empresa. Hay una cuenta de Instagram que está filtrando fragmentos de canciones inéditos de BTS que aún no se han lanzado o que se lanzarán pronto. Esta persona ya filtró fragmentos de la banda sonora Stay Alive de Suga de BTS y de Jungkook antes de que fuera anunciada la fecha de lanzamiento. Pero tan pronto como se publicó, la cuenta eliminó el audio. También se publicaron fragmentos cortos de dos canciones. La primera se llama Millon Stars, donde podemos escuchar claramente la voz de Kim Taehyun. Y la otra canción es solo el instrumento con el título Miwi. Esta persona no solo tiene acceso a la empresa Hype, sino que también tiene acceso a los archivos confidenciales de canciones en proceso de producción o terminadas. BidHit necesita investigar urgentemente y averiguar quién está filtrando información confidencial y audios. Además de filtrar canciones, esta cuenta está comenzando a filtrar información sobre el nuevo álbum de BTS. No puedes permitir y mantener una persona poco confiable trabajando dentro de la empresa. Por favor, tome medidas lo antes posible. En la descripción del video les dejo el link para las personas que quieran mandar la plantilla a BidHit. Bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like si llegamos a 500 likes. Públicaré otro video como este. Comenta tu bias y en qué país debería visitar los chicos de BTS en un concierto. Activa la campanita y nos vemos en el próximo video. Añón. 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 Gracias.